¿Qué es la extinción de dominio? La extinción de dominio es una herramienta, primero, de política criminal, que tiene la característica de recuperar activos. ¿Para qué se hizo la extinción de dominio? Para recuperar activos, para atacar a estas organizaciones criminales, porque la premisa, la lógica, es muy sencilla. Hay que atacar en la parte o donde más les duele a las organizaciones criminales. ¿Y qué es eso? Su patrimonio, sus bienes. Ataquemos el patrimonio de las organizaciones criminales. Esa es la lógica de la extinción de dominio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estas personas están dedicadas a delinquir, entonces, como delinquen, pueden reemplazar a los operativos, pueden reemplazar justamente a los sujetos activos, pero la extinción de dominio lo que trata de evitar es eso. Justamente lo que trata de evitar es que estos sujetos intercambiables sigan generando lucro. Entonces, para eso es que vino la extinción de dominio. La lógica, la premisa, ya les dije, es ataquemos esa parte más sensible de las organizaciones criminales, los bienes. Los bienes que poseen. Entonces, la extinción de dominio es esa herramienta jurídico-procesal cuya finalidad es la de atacar esos bienes con entidad ilícita o, ¿de acuerdo? Con origen ilícito o con uso ilícito, naturaleza, entidad ilícita y hacer, ¿qué cosa? Hacer que esto pase a la esfera del Estado. De tal forma que estos bienes, tampoco pueden ser cualquier bien, ¿ah? Este es un carro viejo en desuso que no tiene ningún valor económico. ¿Voy a extinguirlo? No. Una de las características justamente es que sea, obviamente, real, pero que tenga también entidad patrimonial. Es decir, que tenga un valor económico. ¿De acuerdo? Porque si yo voy a extinguir, pues, un carro viejo, por ejemplo, más voy a gastar. El Estado más va a generar, más va a tener pérdidas económicas en todo lo que significa las costas y costos procesales que en generar un valor económico en ese bien. Por tanto, en que ese bien siquiera genera algún tipo de utilidad. Porque la lógica es, estamos insertando en la esfera del Estado esos bienes. Y, obviamente, esos bienes después, pues, el Estado los podrá utilizar. ¿Cuántos bienes existen que han sido objeto de extinción de dominio que ahora mismo funciona ahí una fiscalía, funciona un juzgado, funciona una institución pública? Eso no es nada, nada de otro mundo. Eso pasa mucho. Cuando el bien es algo interesante económicamente hablando, pues, ahí se instala un ministerio, ahí se instala una oficina, una dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la extinción de dominio. Ahora, esta extinción de dominio ya me adelanté acá. Yo hago esta clasificación, pero a partir de la norma, simplemente podríamos decir, la extinción de dominio recae sobre bienes de origen ilícito y de destinación ilícita. Ese es el concepto sencillo. Entonces, para simplemente no ser un concepto muy amplio, lo que yo digo es, hay una extinción de dominio directa o propio, ¿de acuerdo? Propio. Y una extinción de dominio impropio. A ver, me explico. ¿A qué se refiere la extinción de dominio propio? Quiere decir que si la lógica de la extinción de dominio es extinguir todos aquellos bienes de origen ilícito y pasar a la esfera del Estado, entonces la extinción de dominio propia recaerá sobre aquellos bienes, ¿de acuerdo? Sobre aquellos bienes cuyo origen es ilícito. ¿De acuerdo? Es decir, recuerden nuestro ejemplo, esos 100 que vinieron producto de un hecho de corrupción. Pero lo que pasa es que Juan Pérez fue absuelto, pues por deficiencia probatoria fue absuelto. O lo que pasa es que la acción penal finalmente del tráfico, etc., se extinguió, del foro de la administración se extinguió o prescribió. Prescribió, obviamente, y lo que dio lugar a la extinción de la acción penal. El tema es que no hemos podido activar, ¿qué cosa? El decomiso. Por tanto, no he podido atacar, ¿qué cosa? Los bienes. Entonces, ¿todo está perdido? ¿El sistema económico va a estar o va a funcionar entonces ahora con bienes de origen ilícito? No, no, un momento. Para eso vino la extinción de dominio. Por eso les decía, el lavado de activos y sus herramientas era un tractor. Pero la extinción de dominio ahora es una aplanadora, literalmente hablando. LPDerecho.p